Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la exposición rural de Palermo, estuvimos con los amigos de ARAC Argentina, empresa de Rosario representante de una amplia línea de productos para equipos de pulverización que incluyen desde picos hasta computadoras electrónicas, pasando por bombas y válvulas de diversos tipos. Con ellos repasamos las características de su amplia línea de equipos de precisión y en particular nos detuvimos a revisar las características de su avanzada computadora de pulverización Bravo 400S capaz de manejar picos eléctricos Celetron de corte pico a pico. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Corral del Departamento de Ventas de ARAC Argentina. Es una empresa que estamos radicados en Rosario y nos dedicamos a todo lo que es la parte de componentes para la pulverización, tanto sea desde un portapico, el filtrado de los equipos, todo el circuito en general y además la parte de tecnología. Somos representantes de bombas UDOR, pistón membranas, bombas centrífugas Hypro, bombas también de lo que es alta presión de lavado UDOR, toda la parte de componentes ARAC, como ya les dije anteriormente, desde un filtro, los portapicos, boquillas ASJ y boquillas ALUS de cerámica. Además, toda la parte de tecnología en la cual somos fabricantes, desde Italia y con asentamiento acá en Argentina, específicamente en Rosario, no solamente instalamos, sino asesoramos y capacitamos, tanto a campo como en distintos cursos, toda la parte de tecnología. Respecto de esto, seguimos con la parte de lo que son monitores de siembra, que tiene una tecnología CANVAS de un solo cable, y cuyos sensores se pueden programar, tanto si son para fertilizantes o para siembra. Estos equipos permiten, al ser modulares, de poder expandirse, tanto en ancho de labor, como en la parte de fertilización. Podemos tener, en un principio, una instalación de un equipo de siembra, de solo siembra, y expandirlo con una fertilización a futuro, o doble fertilización. También tenemos el equipo, el bandericero Sirio, que hace años que está en el mercado, de muy buen funcionamiento y muy simple, que está guiado por barra de luces. Siguiendo ese equipo, la línea de ese equipo, y además con un mapeo, tenemos el equipo Skipper LT. El equipo Skipper LT te permite hacer lo que es, no solamente el guiado, como anteriormente lo hacía el Sirio, sino además un mapeo, y en el momento del trabajo poder identificar una zona que no hemos pulverizado. Y bajar los mapas para entregar el mapa que hemos hecho de la aplicación al usuario final o para un seguimiento propio. Siguiendo la línea de lo que eran las computadoras Bravo, los modelos Bravo, que se habían iniciado con la Bravo 120, que solo era un monitor, para ir monitoreando qué estaba pasando con la pulverización, y poder modificar los litros por hectárea, o mantener esos litros de acuerdo a la presión, se fueron incluyendo distintas Bravo, como la 180, que ya es una computadora, que maneja la parte de regulación automática, para poder aplicar un caudal constante por hectárea. Después se fueron expandiendo a lo que era la Bravo 183, para manejar también tres secciones, y 185. Actualmente tenemos un nuevo modelo, que es la 185, además con el control hidráulico de la pulverizadora. Estas computadoras son aplicables tanto para pulverizadoras de arrastre, o pulverizadoras motrices. Siguiendo la línea de lo que son las Bravos, también se siguió con la Bravo 300, la 300S, con la aplicación de la 300S, con la caja negra, que le llamamos, que es la RCU, esa RCU conectada con el Skipper, con el Skipper Hemisphere, antena Hemisphere, ya nos permite hacer una dosificación variable, y un corte por sección automático, además del corte automático en cabecera. Bien, para poder trabajar con lo que es la dosis variable, estos dos equipos, el Skipper transmite el geoposicionamiento que tiene ese equipo, y le va diciendo a la Bravo 300S RCU, qué dosis tiene que aplicar en cada sección, lo cual hace una dosis variable o un corte, si pasara por una zona pulverizada o fertilizada. El mapa de prescripción es lo que se ingresa en el Skipper, y en base a ese mapa, es que aplica más o menos dosis, o directamente corta si pasara por una zona que ya aplicó. Cuando se termina el trabajo de estos equipos a campo, después esos datos se pueden bajar a través de un pendrive, o directamente conectarlo a su PC o a una notebook, para hacer un seguimiento del trabajo realizado. De la misma forma que trabajaban el Skipper con antena Hemisfer y la Bravo 300 RCU, se unieron los dos equipos y se concibió lo que es la Bravo 400. La Bravo 400 permite tener tanto el mapeo de lo que uno está haciendo, y la guía satelital, incluso guiado con la barra de luces, permite tener también todos los datos de pulverización. O sea, está incorporada en la Bravo 400, está incorporado todos los datos que vemos de pulverización, más la guía satelital y el mapeo. Esa Bravo 400 evolucionó y se transformó en la nueva Bravo 400 S, que ya nos permite, aparte de todo lo anteriormente nombrado, poder trabajar con picos eléctricos. Estos picos tienen motores paso a paso, como estamos viendo, son picos que actúan sobre el antigoteo. Estos picos tienen muy bajo consumo, como ya dije, son motores paso a paso, y pueden venir simples, dobles como el que tengo en este momento, o cuádruples. Esto hace una posible combinación de distintos caudales a la misma presión de trabajo. Entonces puedo variar con estos picos, o la combinación de ambos, o cada uno, trabajando individualmente, el caudal que estoy aplicando, de acuerdo a cualquier variación de velocidad y presión. Me permite un rango más amplio del caudal que voy a aplicar. La próxima semana, continuaremos con la segunda parte de esta nota, en donde revisaremos las características detalladas y el funcionamiento de la computadora Bravo 400 S. y el funcionamiento de la computadora Bravo 400 S. En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión. y el funcionamiento de la computadora Bravo 400 S.